El licenciado Fede Zambrano, a su mami que está afuera, que está lejos, está en el cielo, gracias a ella, que siempre apoyó, me ayudó en mi tesis, como licenciado, licenciado de la profesión. Creo que entonces me leo, al fin de la mañana, nadie lo sé. Pero hay una cosa, yo no soy autoridad política, pero me voy a permitir a los 73 años o 70 años de labor cultural, designarme yo mismo, Consenal de la Cultura. Y como hijos de la Cultura, me permito designar o nombrar, como hijos de Manaví, al grupo de Esmeralda, aquí presente, de Aquilín, para ustedes que la van a estar aquí en el club, acá 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 en el club. ¿Por qué la de vosotras me callan? Mira, ¿cómo es la piedra? ¿Cómo es esto? ¿Sí te deja? Es a muy tarde. Es a muy tarde. ¿Es nieta o es nieta? Nieta. el alumno y la otra que el alumno le llaman la época la época yo me permito nombrarte con tu grupo con este grupo bienísimo para mí como hijo de Manalí hija del caso favorito a tu amigo gracias y adentro voy a sentir una noche pero bueno porque hay que ir a la escuela así no le guste bailar yo me dice reggaetón reggaetón pero no el arte también los pasillos las maripas y viendo la bailar otra vez que belleza y eso lo puede encantar ustedes porque un torbellino un bailadito un bailadito suave suave pero el arte es lo bueno bueno ya que me estoy robando un espectáculo ¿cuánto va a ir con la entonces voy a respirar un momentito ya estoy cansado y muchas veces nuevamente un desagradecimiento de aquí ok otra vez gracias maestro no es concejal de la cultura es embajador de la cultura gracias por permitirme estar acá también en esta noche compartiendo con ustedes yo fui parte de la educación de la provincia y aquí en el Carmen me tocó trabajar durante tres años fui supervisor provincial de educación ya gracias a Dios jubilado y mi gratitud y mi reconocimiento al maestro porque cuando estuve acá él tenía abajo su coordinación al grupo de danza de la Unión Nacional de Educadores del Carmen y cuando le pedía que me acompañara en las fiestas donde yo vivo en el aldeario de San Jacinto de la parrocha Charapotó del Cantón Sucre él estaba con nosotros apoyándonos con su grupo folclórico por lo tanto hoy estoy acá con usted maestro apoyándonos felicitándonos y cuente con este amigo para seguir compartiendo noches de arte y cultura en el lugar que nos encontremos maestro gracias felicitaciones gracias por la oportunidad con la participación del pared folclórico de niñas de la casa de la escritura de Guayaquil ellas o ellos terminan su participación con el tema el galope Fernando ¿no?